¡Suscríbete! Tú por fuera eres linda y muy hermosa, más por dentro tú no tienes corazón. Tú te ofreces al que paga más dinero, tú te vendes al que es mejor postor. Ese amor que tú les vendes es tan falso, como es falso el que vende el corazón. Ante mí tú te mostrabas dulcemente, ante mí tú te llenabas de pudor. Mas yo nunca imaginé llegar a verte, que vendieras tus caricias y tu amor. Tú jugaste con mi amor y sentimientos, destrozaste mi vida y mi corazón. Ahora dices me arrepiento, no lo creo, el dinero es tu meta, no el amor. Ante mí tú te mostrabas dulcemente, ante mí tú te llenabas de pudor. Mas yo nunca imaginé llegar a verte, que vendieras tus caricias y tu amor. Tú jugaste con mi amor y sentimientos, destrozaste mi vida y mi corazón. Ahora dices me arrepiento, no lo creo, el dinero es tu meta, no el amor. Tú jugaste con mi amor y sentimientos, destrozaste mi vida y mi corazón. Ahora dices me arrepiento, no lo creo, el dinero es tu meta, no el amor.